A la compañera Amanda que va a transmitir 100% en YouTube Noticias en Vivo y estamos aquí presentes para que vean a la comunidad nicaragüense y estamos exigiendo desde aquí Camden y Jersey a los medios de comunicación al presidente, a las autoridades allá que tenemos derecho de comunicarnos y que restablezcan la comunicación al 100% Noticias que ustedes saben que lo cerraron y necesitamos que sepan que aquí vemos nicaragüense apoyando de la misma manera que están allá.